¡Pau Pérrimo! ¡Damas y caballeros! Comenzamos esto que se llama Pau Pérrimo Y hoy tenemos invitada de lujo, la gran Mónica Escobete Lo anuncio de putazo porque pues si te ven, ¿no? No es como si hagamos cinco cámaras ¡Ay, me encanta! ¿Quién será? Así como, ay, ¿quién será la mujer que está ahí? Está bien, me encanta para empezar a cotorrear rápido Pero eso es rápido, eso es un chinga Porque aparte ya se nos va el año Aparte, ya no tenemos edad para esperar, ¿no? ¿Tú cuántos años tienes? 48 ¿Huera dos siglos? No, ya 48 años Me llevas 3 años Parece que me llevé como 10 Tú te ves como 20 años, ¿no? Te ves como de unos 32 Sí, sí, sí Verdad que sí Es que yo no tuve hijos a diferencia de ellos Pero también se ve Y agua, tuviste agua Trenaje Acabó la secundaria, por lo menos ¡Empleo! ¿Tuviste empleo? ¿A qué edad empezaste a trabajar? A los... ¿qué será? No sé, las 17, 18 ¿Y al cotorreo? ¿A qué edad le empezaste? ¿A qué te refieres con cotorreo? A mí, háblame directo Meterse con señores Con villitas Ese tipo de cotorreo A meterse con señores A estar con señores Con hombres Pues era menor de edad, la verdad Era menor de edad O sea, ahorita seré ilegal A ver... Pues los dos tenemos la misma edad Entonces no es legal A ver el abogado No, es legal cuando... Yo tenía 14 y el 15 Ah, qué bonito Tú eras la tremenda hijo No es legal, pero no es delito No, te voy a decir Fue él, porque él me dijo Que él era virgen Ah, sí Y ya después hice cuentas Y dije, yo creo que no era virgen Me dijo eso para que yo le aflojara Y... ¿Pero por qué? ¿Por qué crees ahora Que no era virgen? ¿Qué hizo? Pues porque antes de mí Tuvo otra novia Con la que duró mucho más tiempo Que conmigo A los 13 años ¿Cuánto es más tiempo? A los 13 años, sí Pero es que eran otras épocas A los 90 No, pero yo creo que no O sea que desde los 14 ya te las sábanas Sí, ya me las sábanas Me las cobijas Me las edredones Lo que gustes y más Aquí no se pasa frío Oye, a la Moni le puedes inventar bien una chela O un mezcalito Lo que sea Lo que quieras Un whisky O sea, la puedes llevar donde sea Un boing Un boing Un boing 52 Un bonice Un bonice Un bonice También un bonice Fíjate que nunca le he entrado al atal Al activo, ¿no? Al inhalado Nada más al activo fijo de los señores Ni al popper Que está tan de moda ahorita Entre los chavos Sí, el popper El popper ¿Qué te hace el popper? Pues te calienta, ¿no? Se supone que Te distensa Te distensa Te distensa Te distensa ¿A poco? ¿Tú lo has probado, villita? No, fíjate que no necesito de eso Ya estás bien distensado Ya estás bien distensado Ya estás bien distensado Ya estás bien distensado Si sea en derecho Y en izquierdo también Vámonos ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¡Qué risa! Me enseñaron en tercer semestre Y tenemos aquí a nuestro viejo miado pulcro ¡Qué bolas! ¿Cómo están? Arriba la pulcredad social Social De noche De día Arriba la pulquería Sí Oye, pues así esto es paupérrimo ¿Cómo ves? Ay, me encanta Yo soy fan de paupérrimo Desde el día uno Además Es más, yo pedí venir Sí, sí Es bonito Yo pedí venir Pero con la condición De que suene bien el audio, villana ¡Uy! No, 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 ya, 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 ya No, es que también no mames, villana Es que no siempre son Cuántos años a cumplir su cuenta Y no puedes poner un audio bien, ¿verdad? Es el mora Es el mora Es el mora No, no mames Es la voz Un one job Es la segunda ocasión Que es la primera chamba ¿Verdad, banda? Sí, la segunda La primera fue ya en tercer piso La primera estuvo hermoso Pero se oye de la vella Es que era Como triple el sonido Éramos más pobres Éramos muy paupérrimos Éramos, ahora tenemos a un Alex Ahora tenemos a un Mora Ellos se encargan de que se oiga culero Pero bien Mira, culero pero parejo Porque el del primero Sí, exacto Se oía unos bien, unos mal Desparejado A un eco A un eco Eso sí es culero pero parejo Y aún así lo gocé bastante, ¿eh? Ya cuando lo escuché Me iba yo cagando Es que fue divertido Esa vez Fíjate, esa vez me acuerdo Que fue el día que se cayó el metro ¿Te acuerdas? Sí, sí Estábamos ahí grabando Y de repente Ni me quiero acordar El de la línea 12 Fue ese mismo día ¿Pero por qué pones temas turbios? Uy, espérate No, espérate Espérate A ver para que te platique De cómo fue que me violaron No, no es cierto Ilis tiene esa facultad De que la última pregunta Que yo haga en el programa Se va a la verga O sea, nos cuenta algo tristísimo No, güey, ya Es como ver No, güey No contarles nada Que tenga que ver con muerte O cosas de esas Ni con violación Ni nada Vamos a ver Güey, es Navidad Exacto Es Navidad Ven a cantar Vamos a hablar de las navidades Sí Las fiestas familiares navideñas A huevo Sí A huevo Fíjate que Ahí te voy a decir Este es el segundo año Que pongo árbol navidad Porque estuve casada Con un muchache Que no, pues grinch Que no le gustaba poner árbol de navidad Esas chavas Si ustedes están con un güey Que no le gusta la navidad Bandera roja Que te valga verga amiga Tú pon tu árbol de navidad Y que se aguante Ponte calzones rojos Siempre es mejor Más que menos Siempre es mejor tener que no tener Claro Claro Y entonces hoy puse mi árbol de navidad Y ya No llegó al nacimiento La neta No sé si ustedes pongan nacimiento Sí A veces Hablamos la vez pasada de nacimiento Sí, sí, sí Ah, ok Sí, todo nacimiento La verdad Pero el arbolito como es Grande, chiquillo Medianito Medianito ¿De qué consta tu decorado? Es este, tu arbolito Pones corona en la puerta De estos soldaditos de plomo Ya Unos soldaditos de plomo Un gatito en una bota Y un Santa Claus Y párale de contar Esferas, luces Y ya Minimalista Minimalista Atiborrado Pero es que te voy a decir Fue los mismos adornos del año pasado Te voy a decir porque ¿Tú te acuerdas del árbol de alguien del año pasado? No No Claro que no Entonces es lo que digo ¿Para qué voy a gastar otra vez en adornos? Si nadie se acuerda Exacto Como era mi árbol el año pasado Así es como mi rutina Sí Nadie se acuerda La sigo diciéndote eso Ay, yo también, eh Sí, pues quién se va a acordar Como acordar ¿Por qué vas a decir lo mismo? Pues no es el mismo público, güey Exacto Mira, con que uno se sorprenda Ya estamos Es ganancia Con que uno me apaga mi chiste Yo me siento bien pagado Exacto Sí, ya con el hijo ¿Y qué haces en las fiestas navideñas, mi querida Mónica? Comer, pagar, ensalada de manzana ¿Y tú cocinas? Fíjate que no ¿No? O sea, en Navidad no No, pero si te gusta lo tradicional Que el romero y esas madres Ay, me fascinan los romeritos Uy, con tortitas de camarón Ay, sí, me encantan De él y de... A mí también, yo soy Team Romeritos Yo también Sí, yo también Team Romeritos Yo, yo soy Team Pierna Digo, no estoy hablando de nada malo ¿Team Pierna? Team Pierna Sí, también Pierna Con la lechuga Con ensalada de manzana Pero sabes que soy fan De la pierna Pero al otro día unas pinches tortas Con un chingo de mantequilla La pierna Así sazonada Cebolla Y pinche pan Amonos Es que bueno, las tortas de Al día siguiente Son como que Lo más rico que te vas a tragar A final de año, güey ¿Por qué sabe más rico ¿Quién sabe, güey? Como que... ¿Y te comes con todo y pellejo? Sí Ah, con todo y pellejo Pues cómo va a evitarlo Pellita Pellita se come todo con todo y pellejo Esas dentaduras no perdonan pellejo Es 80% pellejo Ya se arregló sus dientes Déjalo Ya, este, ya me los puse Ahora sí me los puse bien Por lo menos... De lego Ya los tengo de lego Ya de lego, güey Es madre Ya tengo los navideños Oye, ya tengo los navideños O pongo nacimiento o me pongo el diente No, no sé qué ¿Y llegas a ser grinch, Mónica? Así de que... Nunca ¿No? Nunca ¿Nunca fuiste scrunch? Nunca Fíjate que yo no diría que fueras así como muy fiestera de la Navidad Sí Yo sí le veo como... Sí, te ves navideña La vibra navideña Se ve que se pone pedo en las primeras posadas así Que es de las que se pone bien mal en la primer posada La ponche con piquete Sí Es la que le pone ya sin ponche La que organiza la piñata Ya luego sin ponche Ya puro piquete A huevo, bebé A huevo Sí, puro piquete No, sí me gusta partir la piñata ¿Sí? Me gusta, claro Yo... Yo llegué a arrullar al niño dios No, ¿en serio eras de esas tradiciones? Claro Pues es que nuestras abuelas era de arrullar al niño Arrullar al niño En mi casa todavía se hace eso Que lo paseas y que lo arrullas ¿Sí? ¿Cómo va la cancioncita? A la rurruni De que quiere el niño No me acuerdo bien O sea, va una... Es que... Pero... Es bonito la posada Cantar en la posada es chingón Es bonito El hibrito Ah, sí Que nunca se ve ni vergas, ¿no? Que te da tu... Te da tu velita de esta de cajita Claro Que le poníamos bien pendejos un vaso unicel, ¿no? Que se quemaba más ¿Le poníamos? Bueno, yo le ponía un vasito de unicel Yo quemaba el huey de adelante Porque traía luego esas como tipo de chamarras de poliéster Como la de... Ajá Entonces ya ves que sí está... Hable el favor Se la acercaba tantito y empezaba a hacer así como... Sí, y le bajatelas Y se veía bonito No, mamá Otra bonita tradición de navidad son las... Las... Los pleitos de la abuela, ¿no? De los terrenos de la abuela Ah, sí Nunca te tocó una navidad incómoda Yo ya estoy listo para romperme a la madre esta navidad con mis primos No, una navidad incómoda Amigo Pero si escuchaste a los vecinos pelearse por el navidad, ¿o no? Nunca, nunca Bonito La Provi es bonita La Provi, la Provi de Providencia es preciosa Un besote donde quiera ¿Tú eres de la Provi? De la Providencia ¿Se lo viste? Sí De la Gustava Madero Con razón, se nota el barrio A huevo Yo nunca lo he negado, ¿eh? Gran mercado Tienen un gran mercado El mercado de Jardines de Guadalupe D ¿Y el Año Nuevo te vas a chingar su mantra? Sí, yo playa o amigos Casi no me gusta No que no me guste estar con la familia Pero siento que el 24 es para familia Y el 31 para desmadrarte Yo también pienso Empezar el 31 Y terminar con los calzones volteados el 1 de enero Y los chancros bien alineados Ay, a huevo Los chancros también Y los chancros bien depilados también A huevo Sí, la neta sí, sí ¿Cuál es tu tradición en tu casa, mi querido Iblis? Yo, este, transformo un six de cerveza en violencia intrafamiliar por ahí en las 12 de la noche Ya llegó la magia ¡Vámonos! Generalmente, no, generalmente lo hacemos ahí muy familiar, güey Me reúno con mis hermanas, mi jefa, mi señora y hacemos intercambio de regalos ahí, este Siento que está muy recatado con Mónica Escobero Sí, sí ¿Qué se intercambian, aparte de palabras altisonantes? No, pues regalitos O sea, le damos regalo a todos ¿Nos damos regalo? ¿Sí? ¿Pero es el regalo absurdo o regalos regalos? No, regalo chido Así, una prenda de ropa Ajá Darle algo bien O sea, una vez, la neta una vez a una sobrina la engañé de que no le había traído nada a Santa Claus, güey me paré temprano y le puse unos nopales en su zapato y se paró y empezó a llorar, dijo es que me trajo nopales a Santa Claus y como le habíamos estado chingando de que si no le armaba en la escuela iban a traer nopales ¿y por qué nopales? ¿por qué nopales? imagínate ¿por qué nopales? ¿por qué no cabía? era lo que había ¿y tú cuáles de tu tradición familiar? ¿fumas motas de toda tu familia? por los romeritos estaría chido lo que sí me acuerdo de los regalos de niño, es que por ejemplo cuando era la familia ampliada, con tías, tíos que empezaban a dar regalos a todos y uno nada más viendo hasta el final unos calzones rimbros a mí me imputaba que me regalaban ropa de niño me cabronaba pues ve lo que le regalas ve estas chingaderas Mónica Escobedo ve sus calzones rimbros todavía este es para que si se pierden en la calle se tarden en encontrarlo por si lo atropellan se camuflajean ah, fíjate no había tenido esa indirectidad esas señales sí, no, nunca me gustó es más, a la fecha evito a los niños regalarles ropa o si les regalo o regalarles o sus hijos pobres evito a los niños que no venga no, a los niños no me gusta regalarles ropa ¿qué les regalas? consejos hijo de tu puta madre para sus hijos que se avistan este año ¿qué les regalas, güey? hijo de la verga ropa no es un juguetito aunque sea de la sonora de los de mercado aunque sea de mercado ni Santa Claus ni los reyes les traen ropa no vieras a sus dos hijitos con un chingo de juguetes pero con ya su ropa bien llena la calceta con hoy ya hoyudo todo el pedo ¿pero eso qué tiene? es que esta no está bien ¿qué tiene? amigo, de todos modos te van a criticar sí la verdad compro de ya tenis entonces si no me compro yo, güey mira, a ver están rotos mis tenis, güey mira, mira, mira no, no, no por favor papérrimo es una realidad papérrimo es un estilo de vida gente, o sea esto tiene que este año son las nuevas son las nuevas son las nuevas pero tengo juguetes espérate pero tiene un chingo de juguetes es que es primero los dientes y luego los tenis y también tú primero los juguetes luego los tenis luego los dientes no le exijas demasiado justo me estaba buscando resistir en mi casa no más clavos por eso llegó tarde no más clavos por eso llegó media hora tarde al llamado matrocínanos no más clavos en vez de buscar no más clavos busca un empleo pinche billita gracias mi hijita hoy me hiciste sentir menos pobre sí, güey miren, banda yo sí traigo suela ya me hizo sentir rico el pinche billita ya me hizo sentir de preferencia a ver, ¿de qué número calzas? ahorita vamos a hacer una adoración ¿de qué número calzas? del 7 del 7 aunque sea el clon tengo unos del 7 que me regalaron el LOL que no sé por qué vergas son del 7 regálaselos a billita ah, sí yo lo voy a regalar ay, sí regálale tú esto, güey, de navidad regálale, dale su regalo déjate, dueño, mis calcetines espérate dale su regalo dale su regalo ahora, viejita para que valga lo que esté equitativo eso es una huevare mismo, madrina huevare, ok y se adapta puedes ponértelo en la espalda y vas a sentir ahí la conformidad el confort ¿qué es lo más culero que te han regalado Mónica Escobeda? aparte de esto escobeda aparte de esto una invitación a propósito ¿qué cosas te han hecho sentir peor que venir aquí en navidad? mira uno de nuestros shows dice güey, coger a huevo de que llegas a la cita del bóngol y dices ¿cómo le digo que ya no me gustó? ¿cómo le digo que huele feo? ¿cómo le digo que no me está gustando? o sea huevos ¿cómo le digo que me la saque? mira tuvo una regresión sí nos puso muy incómodo es que la neta yo sí si llego no veo lo que lo que espero ver me voy así en chingado ¿has cogido a huevo? sí hasta siento que me van a hacer hasta se me bajó por más que quería echarle ganas a mí sí me pasó bueno pero porque güey es casado güey o sea por eso no no era con mi esposa ya uno ya está acostumbrado a eso pero a los desaires fuera de casa oye con el esposo se coge a huevos y está bien pero con gusto bueno va está bien como designar huevo diario ya le conoces a casos recovecos pero dónde no sí te sentiste muy mal así dijiste pero es que fíjate yo les dije no me gusta y todas mis amigas güey sí está bien y yo es que no me gusta y me decían está mejor que tu ex marido y dije ¿sabes qué? te la compro bajo ese argumento está bien si los demás lo están viendo ajá dije pues tienes razón a lo mejor vamos viendo y no dije no ¿por qué? pero llegaste hasta el final a mí una vez fue una cita sí yo soy una guerrera una guerrera hasta el final y él se fue como un campeón atendido pues al otro día lo bloqueé pero bloquear eliminar conexión y reportar sí pero bueno no fue su culpa o sea yo porque a lo mejor a las chavas nos da pena decir oye híjole pues es que ya siempre no ya no me gustas pues a todos no no es lo que sea de morras es de todos yo la neta sí voy a contar dígaselo al caballero pero como o sea ¿cómo le dices sin que se sienta mal o sin que o sea ¿cómo le dices oye sabes que ya no ¿cómo le dirías a un hombre que ya no te lo quiere escoger o sea sí no villita ya por favor ya por favor ya por favor ya villita no yo una vez la neta voy a confesar algo me hace sentir un poco culpable pero pues a la chingada güey que no iba a coger con ella hice una cita nos vimos fuimos al hotel todo chido y a la hora de que le quito los zapatos me voy dando cuenta de que tenía sus dedos acá como si fueran crujitos ya sabes así como ah ya de china así como así como los dientes de villita ajá así como amarillos le faltaban con sarro postizos ¿tenías dinastro? ¿eran dientes postizos? dientes de resina ¿no? con masilla con masilla dientes de atleta y la neta la neta si me sacaron de onda sus piecitos güey y le dije espérame ahorita voy rápido al carro por algo y del carro le abrí le dije oye es que me acaban de hablar que pasó algo y me fui ah todo por los dedos me dio cosa me dio mucho si no me como el queso cuando me sabe raro Mónica ¿para qué le quitas las calcetas? pues coges con calcetas yo le voy a confesar algo muy culero también llegamos al momento así ya ya estábamos Toño y Lupe y de repente le bajo le bajo acá la pantupla ¿no? que le dicen y todo aquello así mal alineado y de eso que le dicen que la lechuga de afuera y no me gustó la lechuga fuera de la pulmiza no le ha chido olía feo el aroma y se me bajó esta madre así de y por más que yo bueno pero eso no mamá hoy no no es cierto no es cierto no es cierto no tenía bien podada no tenía bien podado y salvaje no estaba cuidado el desmadre y olía mal no había cariño propio no olía chido pues es que ahí es como cuando te echas a las termas a las aguas termales que huele a huevo huele culero pero cierras los ojos y ya está todo pero eso no es lo bonito entras a la tibieza entras a la relajación muscular es que a ver yo tengo esta teoría que la parte íntima no huele bien huele a no sí a parte íntima no espérate ¿qué pasó? pues ¿cómo? no ¿de dónde? o sea es un olor es como las patas hay patas que huelen feo hay patas que huelen rico hay patas que te las lavas y siguen apestando hay patas que huelen rico igual a pantufla huele a pantufla ¿no? o sea es un olor a pantufla pero rico como cuando cuando abres un panquete a rosa a eso como abres una mañuelita una mantequilla con ajo y ya huele cuando abres las pechugas del pollo cuando te las entrega el pollo le es así así a eso como una jesadilla de cronicas exacto y hay una que huele a ostión pasado y luego hay unas que los dedos te quedan doliendo tres días seguidos te bañas te lavas exacto y luego hay algo más y me dio mucha pena porque de repente fue así como entonces le tuve que decir fue mi pedo perdón ¿te dijiste que se bañara? ¿tu personaje hace estando? no no fue hace mucho si no 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 ¿tu personaje por lo menos es real? ¿tu persona que existe? ¿tu persona que existe? sí ¿es un ser humano o animal? era una frizz pudro no pero pero si es feo si es feo ¿qué más has hecho huevo? ¿qué más ¿qué más te has pasado sin querer tragar Moni? este bueno nada más para cerrar este tema ya voy a entender los huevos y decirle oye es que ¿sabes qué? no siento conexión siento que no hubo conexión entre tú y yo lo siento voy a pedir mi Uber y ya sí ya es lo mejor porque sí la neta uno queda hasta mal y no está chido sí uno queda y se dan cuenta se dan cuenta porque luego te dicen yo creo que sí deberían de ser honestos en el bombo y decir a Chile no te ves como lo que publicas ahora yo también creo que todos hemos sido el peor cogidón de alguien y el mejor cogidón de alguien seguro sí ¿no Mónica? pues yo no creo haber sido el peor pero este pero yo creo que pues sí siempre hay siempre hay es el último lugar de alguien siempre uno puede quedar un al estar abajo hasta yo pero tú estás en mi top 3 este Villita está en el top 5 de varias sí y de varios y de varios oye ¿has tronado a alguien en navidad Mónica Escobedo? no en navidad bueno en fiestas navideñas así no a mí se me tronaron pero yo tronaron ¿quién fue el hijo de su? un noviecito con el que ya vivíamos vivíamos juntos todo ya pagaban las cuentas juntos y yo no días antes de navidad pero pues de todos nos llegó la navidad y yo estaba yo no podía ni hablar o sea no podía ni tocar el tema porque era un llorar un llorar es una navidad muy amarga llórese llórese diciembre me gustó para que te vayas para que te vayas yo sí también y dígate que este año fue un año de depurar este año de depurar amistades depurar muchas cosas entonces no sé cómo les haya ido en ese sentido pero ¿el Lili se depuró un diente? yo depuré un diente no pero también como que para mí fue un año de concluir cosas de cerrar cosas que ya tenían no ya hasta aquí cerrar ciclos ahí viene ahí viene que padre que cerrar este ciclo bravo permíteme el menos triste tiré las cenizas de mi papá el mar él murió y nos dejó a todos muy mal la neta pero pues ya cerrar ese ciclo no mames por eso no monetizan cabrón no no monetizamos por culpa de güey trejo que invita perdón ¿no es cierto? no es que mira tomamos cerveza esos güeyes vienen drogados ¿cómo vamos a monetizar? ¿pero quién quiere monetizar en este mundo en esta vida? aquí lo que queremos son juguetes ¿sí o no? ¿pa' qué queremos tenis nuevos? no hombre aquí queremos divertirnos 200 barros suelas nuevas y vámonos como nuevos bueno y entonces ¿hasta quién te cogiste más? no y luego ¿qué más nos cuentas Mónica? es que veo a ver a ver ¿cuál fue la Navidad más bonita que recuerdan? a ver Mónica ¿cuál es la que dices? no mames pues con la familia siempre reunida antes de que el tío se divorciara antes de que los sobrinitos se fueran cuando todos estábamos pues más o menos jóvenes chavos que unos serían 6 otros serían 13 que en mi familia somos súper poquitos y era muy y ahora nos hace cuenta como no sé 20 y era de que ay que padre que somos muchos y regalos y todo y ahorita güey la Navidad somos mi mamá mi hermana yo o sea somos bien poquitos decimándose sí las unas a las otras sí creo que sí está triste es que justo se va a poner pues este te conste que no fui yo el que se fue a la verga esta vez sí sí ah pero la invitada tiene derecho de irse a la verga es una vez Santa Claus le dio un beso a mamá a mí una vez Santa Claus me mentó la madre no mames tenía 5 años tenía 5 años ahí te va tenía 5 años y mi mamá había una comercial mexicana ahí por mi casa y fuimos a las compras navideñas y mi jefa ay no pues que la foto con Santa Claus y nosotros estábamos morritos claro cámara va y pinche colota de como de una hora para tomarse la foto con Santa Claus güey y yo creo que pinche güey ya estaba hasta la madre y entonces me dice ya órale pinche chamaco siéntate rápido y no sí güey yo sí bien espantado güey picándote el fundillo apúrate y yo cuando cuando ya me sacan yo con mi mamá es que Santa Claus me dijo groserías y no mames todo bien traumado güey qué feo pero tú sí sabías o sea tú pensabas que si era Santa Claus pues sí güey pues estaba chiquito o sea no dijiste es un señor amarga y dijiste Santa Claus no 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 me acabo de sí para mí si fue esa navidad de ese challenge pinche Santa Claus envenenó unas galletas y el otro día llevaron a su papá de emergencias al IMSS y de ahí viene el trauma donde piensa que tener juguetes que no le trae Santa Claus es más importante que la ropa güey no es más importante güey es que güey la ropa es muy buen regalo para el papá güey porque si te hace el paro pero regálele ropa billita regálele tenis ¿cómo le eches directas a su familia que ni ve este programa güey? mi familia me niega güey su familia que los niega y el pajalao les queda salado ¿y el peor regalo en un intercambio Mónica? nunca lo voy a olvidar un kiss de estos kisses de Hershey's sacaron uno grandote y el intercambio era no sé güey 500 pesos 300 pesos y me salen con esa mamada y yo chale güey o sea ni un ferrero porque un ferrero pero dije me vieron la cara sentí que me vio la cara ¿y tú qué regalaste Mónica? pues no me acuerdo pero algo un corta uñas un huevare un huevare oye eso está cómodo ¿verdad que sí? y como que se adapta a tu espalda pero no pierde la forma no no ya estamos en infomerciales tecnología de punta aquí no me sudó no excelente muy bien ¿cuánto pagarías por ellos Mónica Escobero? lo que haga falta billita no importa lo que haga falta no importa tú pon el precio y tenemos el colchón donde puedes coger que padre hagan plantillas para tenis hagan tenis ponte unos tenis de esos ahorita te hacemos un tenis con esto un tenis no más un tenis un tenis oiga Manda ¿y son de prender pirotecnia en la navidad? solo luces ya no ya está mi hijo me regaña ¿qué prendas de la pirotecnia? gatísimo ahora si es lo que le gusta la virgencita chula ella no pide si no si no cómo va a saber que allá voy que eres de barrio que le soy fiel el año pasado yo le compré unos cuetitos esos blancos a mi hijo y me regañó pues sí los perros cómprame ropa papá cómprame ropa un perro calzón esa vida no me compres más cuetes papá ay no viejita pero es bonita es bonita bueno sí tronaba palomas ya me acordé que sí ¿tronabas palomas? tronaba tronábamos palomas yo una vez tronaba unas palomas esos palomones pero güey no es que me dan miedo los cuetes me dan mucho miedo la neta ¿a poco? hay mucho riesgo pero sí son chidos a mí sí me gustaba a mí sí me gustaba sí ya no lo hago las brujitas sí las brujitas las que las avientas y esas bolitas esas sí me encantaban yo soy de la verga pandilla yo soy de de reventar trino como un TNT completo ahí de detonar cañones de amarrar ocho juntos de ¿sí? ¿acá te gusta el ruido? sí pero eso es por falta de padre ¿no? no por la violación por la violación los piromaníacos es falta de padre ¿es neta? no mi papá me compraba los cuetes yo creo que pues llegaba cuete de todo los piromaníacos te lo juro es como que tienen ahí un pedo grave ¿ah sí? órale pero googlelo pregúntenle a Siri pues ahora ¿qué tal es así? Alexa 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 o lo que tengan lo que estaba chido es juntarle la pólvora de varios cuetes y hacías la fotografía y haces un caminito ¿nunca lo hiciste? pero no truena nomás hace y se ilumina todo me daba pánico ¿neta? ¿algún amiguito tuyo se llegó a quemar o amiguita con pues sí no o sea bueno seguro yo fumaba yo empecé a fumar morrito como 8 años porque te daban un cigarro cuando se prendía los cuetes ¡ay ya sé cuál! entonces yo agarraba el cigarro y ajá no pero había unas chispitas que en lugar de fumar le soplabas para que no se apagara y con eso se prendía los cuetes ah no eran los cericitos ¿no? no eran unas madres que sacaban los cericitos y con esa madre le avisaba a otro pueblo así ya vamos a su familia vamos a cenar pero eso estaba bonita a mí sí me gustaba esa madre eso sí me gustaba los intercambios de familia también me la tienen ¿cómo intercambio de familia? soy más ingenio te cambio a mi papá por tu papá una noche le voy a proponer a un compadre a ver si quiere no no pero sí los intercambios familiares estaba chido mi familia como éramos como 30 35 weyes esa era la navidad llegaba la navidad abrazos todo y empezara cada quien abría su regalo uno por uno esta una ¿cuál fue el regalito que más recuerdas de cuando estos tenis estos tenis me los regalaron en la navidad del 97 una vez una tía me regaló una televisión no mames ya nada más la tuve que componer ¿cuánta piedra te dieron por la tele? no ya tenía como 15 años y me regaló una tele no mames sí mone así es pedo pues eso esa navidad ¿qué vas a hacer este Mónica? ¿qué pretendes? voy a trabajar me salió un privado y dije bueno pues ni modo mira como quiera los 24 como hay mucha gente en la calle no me gusta salir entonces festejamos la navidad o un día antes o una noche después ¿y el año nuevo le vas a dar buena la lancha? la misma persona me contrató para el 24 el 31 amigo oye entonces pues ni modo decir que no claro claro hasta dile que para la candelaria también para la calentura ¿y haces rosca de reyes toda esa madre? rosca de reyes tamales todo me fascina la rosca de reyes me encanta también el higo le gusta la rosca el chocolate el higo con el higo ay sí me encanta ¿y tú qué vas a hacer esta navidad es mi querido buitre? pues yo ¿vas a sacarle fruta a la piñata? seguramente pero primeramente voy a buscar asilo en alguna casa familiar ya sea con mi madre o este con la familia o sea buscando la cena gratis claro claro yo llevo dos refrescos dos jarritos y vámonos ¿no? y una bolsa de hielo y el otro día sales con romeritos pavo por dos pinches refrescos también tus mamás lleven toppers a las cenas familiares de amigos o de familia a huevo bolsas también se aplica así la ciclo a huevo hasta que tope comer pavo hasta febrero congelado hasta quitos de pavo ¿tú qué vas a hacer mi querido Ibleach? pues yo probablemente haga lo mismo me voy a ir a Morelia como cada año allá vive mi hermana y allá nos juntamos los carnales y nos regalamos cosas hacemos de comer un chingo traigamos como tres días y te llevas a tu familia y ahí juegan los primos juegan los hijos de mis hermanos entre ellos los hermanos nos peleamos a huevo eso ¿sabes? y el 31 igual ajá igualito o sea te vas todo me quedo allá o sea hasta enero regresas o sea que no vamos a grabar lo que tú estás diciendo probablemente no probablemente perdón 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 ya estoy borracho hay muchos comediantes que ya no se van a poder regresar a su lugar de origen y se van a quedar a vivir aquí pues ah sí hay como fiestas de comediantes navideñas para hacerse compañía está bonito son bario ¿no? es bario es bario tú ráscalo tú ustedes búsquenle a veces la familia no tiene que ser de sangre a veces puede ser acá hasta de compas y así ¿cuáles son tus propósitos para el próximo año mi querida Mónica Escobedo? no sé ¿no? y tus planes a futuro de la comedia pues triunfar digo esto nunca lo preguntamos pero esto porque es año nuevo si te lo voy a preguntar triunfar hacer contenido que se me ocurra algo innovador chingón el tiktoks ¿no? eso algo que monetice este al tener novio puede ser varios ¿no? varios varios sí date diviértete 2024 Capicúa no ¿verdad? no es Capicúa no es Capicúa güey ¿no es Capicúa? sí ¿no? no no es Capicúa parece pero no 2002 era algo así pues vamos viendo ¿no? porque luego uno se frustra luego dices quiero esto y si no te sale te frustras mejor mira vamos improvisando en la vida y siempre esperando lo mejor que bonito yo me quedo con eso salud y familia salud y familia hoy va muy triste a Lili no vengo no vengo completamente ¿te regalaron ropa? es que le tengo un respeto ¿le puso triste a ti tú? no no ¿le puso triste al tenis de Villita? no Villita no me pone triste porque soy insensible a su existencia no le tengo un respeto a la madrina Moni siempre la he visto como es que es la hermana mayor de un amigo mío que era amigo mío en la secundaria ajá desde la primaria de la secundaria ¿ah ya lo conocías desde antes? sí sí hace muchos años esa no me la sabía fíjate desde niñes y nos regañaba era como la hermana mayor ¿sí? te lo juro que no entonces yo la veo acá y no digo groserías se me hace que era la hermana que decía fumen ajá sí, sí, era droguense sacó el chocongo un día yo tenía 12 años eso y existían los chocongo ¿cuál es la droga más fuerte que le has entrado? yo creo que la ayahuasca si te vas a la verga no mames si te vas a la verga bien feo yo pensé que me iba a morir yo todo el mundo dice que es una buena experiencia ¿no? tú no lo recomiendas es que mira estuvo muy buena y estuvo muy fea pero lo feo no compensa lo bonito que estuvo hermosísimo entonces mira para no volver a vivir eso feo mejor ya no ¿para qué? ya, ya eso es como una montaña rusa ¿no? es una vez y ya como meterte a una vecindad en un barrio que no conoces no, no sí, sí lo haría si necesito porque es como un antes y después es como está bien que me coja un negro pero luego pero duele ajá sí, la experiencia duele rico entonces sí hay que yo no opino lo mismo te diría ¿ya has cogido con un negro? no, no, no ¿no has cogido? no, nada más me violó Bigito, ¿hace cuánto no coges? no, yo sí cojo 10 seguido 10 seguido sí, no, yo sí cojo por lo menos ¿qué será? ¿6 meses? unas 12 a la semana así me echó oh, mira buen ritmo con otra persona nada más que no se entere mi mujer porque sí se pone loco pero no, no, no sí, güey no, su mujer coge más ah, no sé ella una a la semana 6 a la semana ella una a las 15 a la semana un día descansa nada más no, ¿tú cuánto coges a la semana, güey? no, siendo real es como dos veces o sea ahí está está chorreído una persona ¿con quién coges este? ¿es comediante? sí, güey no mames no, comediante si existe es comediante a ver tu pareja esta de que habla ¿sí eres real? no, yo sé oye ¿y es consensuado? está despierta la persona sí, sí seguro sí mayor de edad todo legal todo check está lúcida sí sí para el psicólogo pero sí comprende lo que está sucediendo sí tú cuántas veces en la semana mi querido no sé, güey estaba tratando de sacar cuentas como unas tres yo creo es que cuando me estreso necesito desahogarme me hablo billitas me hablo billitas es que es que se compensa ¿no? hay semanas que no pero hay semanas que qué humo a mí me pasa que como que se me juntan ¿sabes? o sea en dos semanas no hago nada oye vieja ya se nos juntó la pajetera pero en una semana me desquito unas seis veces güey y no la vuelvo a pelar ahí en tres semanas te lo juro y hay veces que es normal así como unas dos veces o tres es que cuando nos hemos casado pues ya como que cambia el ritmo es que ya es como hacer el quehacer güey es algo que ya no va a reír ni te va a peda ah ya déjale eso ni se ve si no lo hago se me va a juntar a veces es mejor que se junte porque se junta la gana ¿no? pues sí ya lo haces con gana y desahoga también diario no es a huevo como la navidad no es diaria no exacto una vez al año se disfruta no estás comiendo pavo todo el año güey nada más enero y febrero yo de morrito en la primaria ahorita me acordé que en la primaria quería ligar con una morrita yo era en primera de primaria y le decía como no está pendejo no en mi casa todos los días comemos pavo y espagueti como porque para mí era lo más así como guau porque era de navidad pavo que eras impresionada sí sí y pues no impactada me vié y pues no pavo y espagueti pavo y espagueti es lo que le damos a los cochinos del chiquero de mi papá pues ya vámonos porque la morrita se cantó de esa madre es navidad es navidad cuál es el villancico favorito este monico escobedo que te gusta este villancicos a ver dime cuáles hay el niño del tambor rompo pompón la virgencita que lava su ropa los peces en el río sí yo creo que el rompo pompón el burrito sabanero sí el burrito sabanero que la canta un niño una niña ahí toda una niña ¿no? y en el tiktok se hizo viral un chico negrito que está con sus amigos gays que se ve que son gays y que le puse no juzgues monica que le ponen coreografía me fascinan ya sé ya sé un beso en el ano de todos esos gays que nos están viendo los amamos aquí en Pau Pau el negrito en su negrito un besito en su negrito un besito en su negrito un afro y que están bailando el burrito sabanero me encanta el burrito sabanero entonces nos pones el burrito sabanero para despedir este programa muchas gracias mi querido pásala muy bonito muchas gracias gracias a la madrina Mónica gracias a la madrina por tolerarlo te quieren mucho te queremos tanto déjame unos tenis yo te voy a ir a la casa te los voy a regalar te lo juro que sí pues es que estos ni marca tienen te lo juro que sí te los voy a regalar no pues son del tianguis pero te tienen que quedar pero te tienen que quedar si si me quedan mira si no le metes de este al tenis mira Mónica te regala los tenis y yo te regalo el cortaguñas yo un calcetín yo un calcetín almoré que anda ahí va a ser laborito muchas gracias si ganan a Mónica si ganan a Mónica que aquí están sus redes van a estar sus redes ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Con mi burrito en sabanero voy camino de Belén con mi burrito se beben voy camino de Belén